¡Suscríbete al canal! ¡Patrona, por favor! ¡Ayúdame! ¡No me hagas nada! ¡Patrona! ¡Patrona, ayúdame, por favor! ¡Su marido, por favor! ¡Me viene siguiendo! ¡Ya no quiero que me haga nada, por favor! ¡Dígale que ya no! ¡Ayúdeme, por favor, patrona! ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó, Lupita? ¿Por qué tanto escándalo? ¡Dámonos a teléfono! No, por favor, ya no me toques. Ya no quiero que me toques, por favor, no me toques. ¿De qué carajos hablas? A ver, a ver. A ver, Nina. Dime qué es lo que está pasando, Nina. Es que... ¿Su marido? Su marido me to... ¿Qué? ¿Qué es lo que me está diciendo? Por Dios, Lupita, sabes perfectamente que eso es mentira. No es mentira. Señora, créame, por favor. Su marido me obliga a hacer cosas, se lo juro. ¿Me puedes explicar por qué me está diciendo eso? ¿Cómo? Está difamando. ¿Sabes que eso no es verdad, cierto? No, señora. Tengo pruebas. De verdad que tengo pruebas. Mira, Lupita. Si no tienes pruebas, no puedo confiar en ti. Mira. No lo puedo creer. No, no puedo creer lo que estoy viendo. Tú sabes perfectamente lo que hiciste, ¿verdad? Sabes perfectamente lo que estoy viendo aquí. ¿Qué diablos es eso? No. Eres un puer... ¿Quién eres? No te cuento. ¿Qué carajos es? No, dame para acá. Dámelo. Dámelo. Eres un puerco. ¿Qué chile cosa está pasando aquí? Óyeme bien. Te voy a quedar en todas las redes sociales por puer... Asqueroso. Pero yo no hice nada. Ahora resulta que no hiciste nada. Lárgate. Quiero volver a ver. Lárgate de aquí. No te quiero volver a ver, ¿no entiendes? ¿Que te larguen? Lárgate. Lárgate de aquí. No te quiero volver a ver. Amor. Lárgate, por favor. No quiero volver a ver, ¿no entiendes? Escúchame. Eres un puerco asqueroso. Amor. 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 ¡Licenciado! ¡Licenciado! ¿Licenciado, puede decir que haces tú? Le voy a dar una primera advertencia para que se largue de mis oficinas de inmediato. ¿Pero por qué? ¿Yo qué hice? ¿Ah, no sabe? La segunda advertencia es para que vengan los de seguridad. Y ellos no lo van a tratar con tanto respeto, porque una persona como usted no merece respeto. Te juro que yo no hice nada de eso, ya me está difamando, eso no es verdad. En este momento no me interesa si usted es inocente o culpable. Su imagen está manchada y eso se refleja en la empresa. No he terminado de hablar. Ahorita mismo me entregas las llaves del coche de la empresa y la tarjeta inúmero, por favor. Tengo los ahorros en mi vida, licenciado. Eso no es mi asunto. Si no me lo entrega ahorita, llamo a la policía. No me toques. Ven en la mesa, por favor. Sí, licenciada. ¡Qué asco! Pues brindemos, Lupita, porque nuestro plan salió perfecto. Ganamos el juicio, mandamos a ese desgraciado a la cárcel, nos quedamos con todo su dinero y con esta hermosa casa. Así es, patrona. Como que somos un excelente equipo, ¿verdad? Así es. Y de hecho, tenemos que ir planeando quién será nuestra próxima víctima. Ay, patrona, ¿pero por qué? Si usted ya tiene un montón de dinero y también se quedó con esta casota. No, no es suficiente. Todavía, quiero más. ¿Por qué tan madrugador, joven? Pues, oficial. Imagino que está enterado de que está prohibido levantar propiedades en la vía pública, ¿no? Ah, pues... No, no, no sé bien. Oye, yo a usted lo conozco. Sí, en Facebook. Usted es el abogado que maltrataba a su empleada y que golpeaba para que no dijera nada, ¿no? Yo no hice nada, es oficial, está confundido. Mire, yo ya me voy de aquí, sí. No, no, no. Tú no te vas a ningún lado. Por favor, oficial. ¡Abajo! ¡Abajo, dije! ¡Abajo! Oficial, yo... No, por favor, ese es mi caso. Oficial. Cállate, te rompo los dientes, cabrón. Oficial. Que te calles, dije. Sí, sí, yo te dije que sí. Ay, no te desesperes. Mira. Lo tengo todo planeado. Me voy a deshacer de esa chacha y voy a decir que me he estado robando por meses para que la demanden y la metan a la cárcel y así quedarme con todo el dinero. ¡Ay, ya, tranquilo! Lo tengo todo fríamente calculado. Sí, hombre. Tú confía en mí. Sí, vas a ver que todo nos va a salir excelente. Sí. Bueno, te dejo. ¡Ay! Bien. Mi vieja. Ah, me quiere traicionar. Ya sé. La voy a denunciar. Antes de que ella lo haga. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lupita, voy a salir, este... ¿Te encargo a la casa? Sí. Ok. Déjame... Ay, las llaves se me olvidaron. Bueno, déjame ir por ellas, ¿eh? Está bien. Ok. 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 Ya Este, bueno, te vio en la noche, ¿eh? Sí Ándale pues, hasta luego Que le vaya bien Gracias Yo abro patrona, yo abro Patrona, la buscan Es ella oficial Es la maldita estafadora que me dejó en la calle Señorita Valdivia De abajo al resto Que fraude y ríjame su Hola ¿Te le hablaste a la policía? Eh, sí Eh, patrón Mire, la verdad es que Yo nunca... ¿Sabes que no me interesan tus explicaciones? Gracias, supongo Por haberme sacado del hoyo en el que tú misma me refundiste Solamente por eso no levantaré cargos en tu contra Pero que te quede bien claro, Lupita Eso no significa que te perdone Arruinaste mi vida y mi reputación Por eso no te quiero volver a ver en mi vida Así que, por favor Yo entiendo Perdón